Te quiero seguir, te quiero seguir con mi salvador Y darte mi ser, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios Te quiero seguir, te quiero seguir con todo mi ser Te vengo a poner todo lo que soy, recibelo Dios Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón Te quiero Señor, te amo Señor, con el corazón Oh man Oh man Oh man